Hola, vamos a hacer una rutina casera para que ustedes vean que no hay excusa y cualquier ejercicio se puede hacer desde la casa. Tata va a empezar haciendo un ejercicio para el tríceps, que es este músculo, el músculo del adiós, detrás de los brazos y pierna al mismo tiempo. Simplemente usando un banquito se puede hacer en la casa. Y Marce va a hacer uno para pecho. Si lo quieren hacer más difícil lo pueden hacer al revés, los pies sobre el banco y las manos abajo. Y por último vamos a hacer unas abdominales que tienen un poquito de cardio. Esperamos que aprendan de esto y lo puedan hacer en sus casas. ¿Sabe cuál me gustó? La última, eso debe eximir horrible, pero no. Ya dijimos que nos vamos a poner las pilas, nuestras invitadas Marcela Barajas y Tata Génico nos han enseñado que sí es posible, que no hay excusa, que así digamos que tenemos hijos, que tenemos mascota, que tenemos todos los problemas del mundo. Sí es posible porque lo más importante es tener buena actitud, tener buena intención y sobre todo sacarle tiempo a eso que tanto nos gusta. Recordemos, nuestro cuerpo necesita tener actividad física. Gracias por ver el video.